Dios por su poder ha conseguido lo que necesitamos para la vida. Y la devoción al hacernos conocer aquel que nos llamó. Por medio de esas cosas, tus palados, tus promesas. Que son muy grandes y de mucho valor. Para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios. Dios por su poder ha conseguido lo que necesitamos. Y la devoción al hacernos conocer. Aquel que nos llamó. Por medio de esas cosas, tus palados. Tus promesas que son muy grandes. Y de mucho valor. Para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios.